Y el día que menos te lo esperas, sucede. Ese día que ya estabas harta, ese día en el que dijiste ¡No quiero volver a saber ya nunca más del amor! Ese día encontrarás a un hombre como siempre lo habías buscado. Fiel, noble, íntegro, educado, cariñoso. Encontrarás un hombre que solo tendrá ojos para ti. Que te demostrará con hechos. No solamente con palabras que se preocupan por ti. Por todo lo que a ti te importa, que eso es fundamental. Que se interese por las cosas que a ti te interesan. Y no nada más en tu cuerpo, en beneficios adicionales. Un hombre que te verá como su pareja. Pero ¿sabes cómo? Como su pareja en igualdad de condiciones. Ni más arriba, ni más abajo. Con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con las mismas actitudes y de igual a igual. En todos los sentidos. Que te dirá que no tienes que cambiar absolutamente nada de ti. Porque para él, así eres perfecta. Porque conozco muchos, ¿eh? Que no, 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 pero cámbiame esto y no quiero que seas así. O no quiero que seas de tal forma. Entonces, lo que buscan es un proyecto a transformar. En realidad, no quieren estar contigo. Quieren que seas la expectativa que ellos tienen. Quieren que seas lo que ellos han soñado. Quieren que seas lo que ellos han imaginado. Pero no quién eres tú. Y cuando te empiezan a quitar tu esencia, cuando te empiezan a transformar, Ahí es el verdadero peligro. El verdadero conflicto. Un día vas a encontrar a una persona a la que no le importa tu peso. Que no va a estar jodiéndote la vida, diciéndote, ¡Ay, es que mira! Ya comiste de más, ya esto, ya lo otro. Que no le van a importar tus estrías. Ni tu celulitis. A él van a ser simplemente marcas que adornan un cuerpo perfecto. Tampoco le van a importar tus manías. Ni tus locuras. Al contrario, las va a admirar, las va a adorar, las va a amar con todo su corazón. Un hombre que te preguntará todos los días si ya comiste. ¿Cómo amaneciste? Si te encuentras bien. Si estás cansada. ¿Cómo te fue en el trabajo, carajo? Cosas básicas. Para demostrar interés. Un hombre que parecerá hecho exactamente a tu medida. Como si hubieras ido al sastre y le hubieras dicho, ¡Lo necesito! Así, así y así. Y así llegó. Que te va a prestar atención. Que en vez de inventar pretextos de que no va a estar contigo, te dirá, ¿Vienes o voy? Pero de una buena vez. Ese hombre te demostrará todos los días que el amor existe, que vale la pena. Esto puede suceder. O puede que no. Pero lo más importante es que también tú te aceptes y te reconozcas con todos tus defectos y con todas tus virtudes. Porque de que te lo mereces, te lo mereces. Pero tampoco andes desesperada, rogando por encontrar uno así. Dale tiempo. Que llegue. Cuando tenga que suceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo se cambia! ¡Gracias!